INH TV, desde la Catedral del Hipismo Nacional, el hipódromo la arrinconada. Partida, y a correr las participantes, se queda Scapist en el último lugar. Rápidamente Lifelong toma el comando, viene presionando Evangelina, se le coloca el pescuezo. Ahora se vienen, cabeza a cabeza de poder a poder. Lifelong por el lado exterior, Evangelina por el lado interior. A tres cuerpos en el tercero Miss Cracker, a seis cuerpos en el cuarto Chispita, cerrando el pelotón Scapist. Del primero al último, hay unos 15 cuerpos. 22-1, el primer cuarto de milla, prosigue la batalla entre Lifelong por el lado exterior, Evangelina por el lado interior. Mientras tanto, a cinco cuerpos hacia el tercero Miss Cracker, en el cuarto Chispita, desembocan en la recta decisiva. Lifelong domina ligeramente la prueba. En el segundo, Evangelina, hacia el tercero Miss Cracker, en el cuarto Chispita, en los 250 finales. Al frente Lifelong, dispara un cuerpo, dispara dos cuerpos, ataca Miss Cracker. Ahora en los finales, domina Lifelong, Miss Cracker, se coloca dos cuerpos. Sin embargo, Lifelong va a ganar en tremenda performance. Ganó el siete Lifelong, dos cuerpos, casi tres cuerpos. En el segundo Miss Cracker, tercero Evangelina, cuarta Chispita, última Escapist. ¡Gracias!